Y este es el sabor de extremo, extremo, pura furia potosina Voy a agarrar la parranda, traigo ganas de pistear Con todos mis camaradas, una morra pa' bailar Quiero la morra o de cola, empezar a zapatear Al estilo potosino, quiero bailar el guapango Abrazado a mi güerita, y mi cerveza en la mano Quiero el son de las guiriotas, y que se oiga el tamborazo El guapango está de moda, en mi San Luis Potosí Y en bailes y caripeos, me la paso muy feliz Hay toquenme el pistolero, pero al estilo San Luis ¡Vamos por el tambor! En todos los caripeos, suena el ritmo de guapango Cuando se oye el grito puerta, y sale el toro brincando Gritan las caripelleras, y su guapango escuchando En el centro de la pista, carros andan zapateando Unos cristian de alegría, y otros andan aguitados Por eso al grupo les piden, que me toquen el tirado Ya con esta me despido, con mi cerveza en la mano Y al estilo Potosino, voy a seguir zapateando Pero con el extremo norte, sigo a la raza pispeando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!